... ...nuestro futuro, lo que nos preocupa es el futuro de la ciudad, todos los planteamientos que hay ahora mismo en vigor, de reivindicación y por supuesto elementos de trabajo que estamos llevando a cabo ya interiormente para todo encaminado a la reindustrialización y a la recuperación socioeconómica de la ciudad. Y en ese sentido y con ese motivo, con esa intencionalidad, hemos seguido manteniendo reuniones tanto el ayuntamiento como es natural con las fuerzas sindicales. Por ello, es por lo que me acompañan, por un lado, el representante provincial del sector, Antonio Ribó, señor Ribó y Javier Perales, que es por UGT el representante provincial también de la MCA. Ellos me planteaban la necesidad y las reuniones que mantenemos, lógicamente, por la situación de determinadas empresas y la situación de determinadas actividades de producción en la ciudad, pues mantenemos ese contacto permanente y me expresaban el otro día la necesidad de, bueno, seguir la línea de la reivindicación y en la línea de mostrar toda nuestra inquietud y, por supuesto, sumarnos con nuestro esfuerzo y coordinar todas las fuerzas necesarias con la Administración para sacar adelante una situación que es tan crítica y que tiene, como todos sabéis, difícil salida. Pero hay una cuestión que nos une, que nos refuerza y que nos cohesiona y es el interés y la necesidad de sacar adelante una ciudad conscientes de que tenemos que hacerlo desde la unidad de acción, conscientes de que tenemos que fusionar todos los intereses legítimos de distintos sectores socioeconómicos y en esa unión, que es la que hace la fuerza, queremos mantenernos como lo hemos hecho de aquí para atrás y es por ello por lo que me planteaban, pues, bueno, la elaboración de una programación en ese sentido. Se había pensado, de hecho, en una serie de acciones para reivindicar nuestro futuro, pero una cambiando el formato, es decir, no queremos hacer una manifestación como tal y haber cumplido con eso, sino que queremos plantear y, de hecho, ante la inquietud de los sindicatos y ante, lógicamente, sumada a la inquietud de esta corporación municipal, donde ya digo, estamos todos los grupos políticos también y así se escenificará cuando sea oportuno. Ahora mismo lo que estamos es avanzando, pues, lo que estamos haciendo, en lo que se está trabajando y pretendemos informar un poco de ese contenido. Hemos pensado llevar a cabo una jornada de reivindicación, con el denominador común de la reivindicación, pero con un formato distinto donde queremos llevar a cabo una serie de iniciativas donde se manifieste la participación ciudadana. Estas iniciativas irán en todo orden dirigida a distintos sectores de la población y, aunque sean iniciativas de carácter participativo, que no ni mucho menos efectivo, porque ya os digo que la pretensión es la reivindicación, pero sí queremos hacerlo desde la perspectiva de la solidaridad. Con ese marchamo de la solidaridad, es decir, un nuevo formato, con el marchamo de la solidaridad y con un objetivo y una meta claramente reivindicativa, que es lo que queremos señalar fundamentalmente. Y queremos hacerlo bien, queremos hacerlo de manera armónica, por supuesto coordinada, pero desde la energía que nos corresponde y con la que queremos mostrar, pues no estamos de acuerdo con determinadas situaciones, por supuesto, de incumplimiento que mantiene la Administración. Y, por supuesto, lo que nosotros podamos hacer desde nuestras organizaciones, desde la propia corporación municipal, desde las organizaciones sindicales, que ese sumatorio de esfuerzos es lo que podemos ofrecer y, cuando menos, estaremos cumpliendo con lo que es nuestra obligación, con lo que supone nuestra vocación, por supuesto, y sobre todo con la ciudadanía a la que hacemos desde este momento un llamamiento para cuando se programe esta jornada reivindicativa, este día solidario reivindicativo, que participe toda la ciudad, más quien no quiera sumarse, se quiera sumar de la comarca, porque no es algo egocéntrico, es algo que no somos conscientes de que un municipio no puede evolucionar por sí mismo ni progresar por sí mismo solamente, sino con las sinergias que tiene dentro de la comarca y dentro de los subterritorios próximos y cercanos donde se produce ese intercambio como es naturalmente socioeconómico. Y esa es nuestra vocación ahora mismo. Queremos abarcarlo todo y se ha iniciado un proceso de exposición de iniciativas y de ideas. Por supuesto, desde la perspectiva, tenemos claro que tiene que ser desde la perspectiva de la área, deportiva, educativa, patrimonial, implicando a todos los sectores de población como es natural. Y desde ahí saldrán una serie de actividades que serán las que pongan o le den contenido y conjunción a ese día solidario, a ese día reivindicativo, bajo los parámetros de la solidaridad. Lo que pretendemos es una toma de conciencia de todo el mundo. Lo cierto es que las criaturas que las están pasando canutas, pues que estos ya están concienciados. Y lo que queremos es extender esa conciencia, extender esa situación, esas sensaciones, esas emociones y transmitirlas donde corresponda. Y sobre todo crear ese germen de unión y de esfuerzo colectivo y de trabajo conjunto que necesitamos en esta ciudad para ganar nuestro futuro. Eso es fundamental en los tiempos que nos vienen. Cuando vemos que todos los territorios están como están, todo el mundo tiene un paro enorme. Cuando dicen, ¿y pueblo? ¿En mi ciudad hay más paro? Yo, que digo muchas veces, tenemos de cada dos uno parado. ¿Y cuántos me dicen? ¿Y en mi pueblo igual? ¿Y en mi pueblo igual? Pues en mi ciudad pasa lo mismo. Entonces, lo que pretendemos es sencillamente eso, llegar a nuestra ciudadanía. Solidarizarnos con los que las están pasando ya fatal y desde hace mucho tiempo. Buscar fórmulas de ayudarles, de apoyarles, de fórmulas de solidaridad. Y luego, del trabajo y el rigor también de la planificación de un trabajo de futuro. Que todo no puede quedar en la reivindicación. Y ahora queremos, por supuesto, va a haber pancartas, claro que va a haber pancartas. Pancartas que en su momento harán referencia a cuáles son nuestras sensaciones, nuestras emociones y qué es lo que nos mueve. Pero no nos vamos a colgar detrás de una pancarta, vamos a hacerlo con actividad. No nos vamos a hacer una manifestación como la que se hizo ahora hace un año aproximadamente y que sí, que fue un éxito. Queremos ir más allá. No queremos quedarnos en una manifestación. Queremos que tome conciencia todo el mundo de la ciudadanía y que de aquí de Linares salga un grito unánime, un grito unitario de desesperación también, de ilusión también y de esperanza en nuestro futuro. No queremos ser pesimistas, no queremos ser catastrofistas. Por eso es por lo que queremos hacer esto y queremos movernos para inocular nuestra esperanza, nuestra ilusión y nuestras ganas de trabajar. Porque aquí no hay milagros ni fórmulas mágicas para solucionar esta situación. Y si no, miremos el telediario y ya no solamente a nivel nacional, miramos a nivel internacional y la situación es la que es. Y nosotros desde nuestra ciudad, desde nuestras organizaciones, desde los sindicatos, desde donde surge la preocupación de la gente, donde se capta y se recoge la preocupación, el desempleo, el desánimo, la necesidad que están teniendo y que están sufriendo muchísimas personas. Las que más nos importan, lógicamente, son de nuestro entorno más cercano, de nuestra ciudad, de nuestra comarca y de lo que nos afecta. Y es por las que tenemos que trabajar. Ese es el espíritu que queremos dar al día solidario, a las 24 horas de solidaridad o al día de 24 horas de reivindicación que queremos escenificarlas ahí. Pero son constantes, son todos los días, la preocupación, desde las organizaciones sindicales, desde la corporación municipal, porque es donde recibimos, lógicamente, esa información y las muestras de esa situación que están atravesando muchísimas personas, muchísimas familias de la ciudad. Y eso es lo que iremos, por supuesto, en un futuro avanzando, en virtud de esas reuniones que vamos a mantener, como es natural, con las áreas del propio ayuntamiento, para la organización de esas actividades, con las ideas y todas las iniciativas que se planteen desde los sindicatos, desde comisiones y desde UGT, de afiliados, de los cuadros directivos y de todo el mundo, donde vamos a sumar, y por supuesto, de los colectivos de la ciudad, la Federación de Asociaciones de Vecinos, tenemos que se implique todo el mundo, los colectivos específicos, de mayores, porque, ya os digo, es una situación que nos pilla a todos y que debe ser una estrategia común y debe ser, por supuesto, un impulso colectivo y que tenemos que planificarlo, puesto que tenemos nuestra realidad ya totalmente analizada. Sabemos dónde han estado los problemas, dónde están los problemas, sabemos cuáles son las dificultades, pero tenemos que ponernos todos juntos a trabajar esto, desde cada uno, desde la vertiente diaria, precisamente para ganarnos ese futuro. Porque no va a producirse ningún milagro que haga cambiar esta situación. La tenemos que cambiar las personas, las personas que hacemos el día a día, las personas que hacemos la realidad. Por supuesto, que los puñeteros bancos tendrán que hacer también lo que tienen que hacer, los otros tendrán que hacer lo que tengan que hacer, y los que tienen responsabilidades políticas y ejercen el poder, donde se hacen las leyes, donde se tienen las competencias para esto, pues hagan lo que tienen que hacer, en base al sentido común. Pero los que estamos aquí, no a verlas venir, pero sí somos receptores de todas esas políticas, de todas esas gestiones, de toda esa labor administrativa y política, no podemos estarnos quietos. Sea quien sea, quien gobierne, donde gobierne y donde estén. Nosotros nos hemos desvestido de nuestras marchamos y siglas sindicales, políticas y demás, precisamente para dar una muestra de unidad, que es lo que necesita esta sociedad. Y reivindicar a todo el mundo, y desde la perspectiva, ya os digo, desde un nuevo formato, hacerlo de diferente manera, y de manera continuada, que ya no solamente la hora que dura una manifestación, no, queremos que sea 24 horas de reivindicación, para que se escenifique aún más, para que se represente aún más lo que sentimos 24 horas, de 24 horas, a 24 horas, de todos los días. Las fechas navideñas son inminentes y probablemente nos tengamos que ir unas semanas, como decía Rigo hace un momento, un poco más allá, porque queremos hacer una cosa bien y bien organizada. Quizás las cuestiones de Navidad puedan interferir un poco y no queremos enturbiar ese efecto de reivindicación y ese objetivo de reivindicación que tiene que tener esta iniciativa conjunta de toda la ciudadanía. Aunque seamos los que empujemos, seamos los representantes de las distintas instituciones y colectivos y sindicatos y administraciones y demás. Estará todo el mundo invitado a lo que quiera plantear, lo que se quiera hacer, desde la seriedad, desde el rigor, desde la tranquilidad, desde la armonía, y pero sí con toda la energía que nos hace mostrar nuestra propia desesperación. Proyecto comunitario, lo que estamos planteando. Una reivindicación comunitaria de toda una ciudad y toda... El tema de Santana tiene sus coletillas y coletazos que se están atendiendo, que se están siguiendo y tiene su seguimiento específico, porque es un tema concreto, como lo tiene que tener el de Gai, como lo tiene que tener todo el mundo. O sea, olvidémonos de Santana. Yo no digo con esto que nos olvidamos de Santana, porque quedan todavía un colectivo de 70 personas que hay que hacer una serie de cuestiones, una serie de gestiones, y que nos van a tener para eso, por supuesto. Esto es una llamada comunitaria. Esto es el futuro de Linares el que planteamos, porque Santana ya es historia. Y lo que tenga que ver en Santana es que lo tenemos que hacer nosotros. Y buscar fuera de aquí, porque lógicamente, donde vamos un ayuntamiento, que es un alcalde, es el presidente de la comunidad de vecinos, por decirlo de alguna manera, que gestiona unos servicios comunitarios, o unas centrales sindicales que lo que defienden es los intereses de los trabajadores y a las personas. Entonces, conscientes de que nosotros no hacemos leyes, no tenemos competencias en empleo, pero sí, desde nuestra perspectiva, queremos hacer todo lo posible, todo lo que esté en nuestra mano, porque así lo sentimos y porque así necesitamos expresarlo y necesitamos materializarlo, para no quedarnos con toda esa desesperación que tenemos dentro y que nos transmiten todo lo que están pasando las criaturas. Y eso tenemos que conseguir, ese espíritu lo tenemos que generar en toda la población, en toda la ciudadanía, porque los que lo están pasando, lo están pasando, pero yo a veces detecto que no todo el mundo es consciente de lo que está pasando y lo que se está pasando, y como están otras criaturas, y encima no arriman el hombro de lo que están haciendo y no valoran lo que tienen, que tiene trabajo a veces que ves que no valora, y ves otra criatura que la has visto hace media hora, que desesperada porque no puede darle a comer a su hijo, y ves la dejadez que hacen algunos de su propia obligación, de su propio trabajo, de su propia jornada diaria, y eso es lo que queremos, dedicarnos a los demás, ese día todos tenemos que dedicarnos a una causa común, a la que nos afecta a todos, estemos como estemos, y el que tenga, pues que reparta lo que pueda, y el que pueda gastar, que gaste, porque es importante, y todas esas cuestiones, por eso no queremos hacerlo de una perspectiva, pues otro encierro, hacemos un encierro, hacemos otra manifestación, no, queremos cambiar el chi de la ciudadanía, y sobre todo el concepto, la concepción de que el futuro es nuestro, y la transformación del futuro, que actualmente, de la realidad que actualmente no nos gusta para nada por lo que nos está pasando, pues está en nuestras manos, y queremos exigírselo a quien se lo tengamos que exigir, por supuesto, y hacer nosotros, por nuestra parte, lo que, hasta donde podamos llegar, todos nuestros esfuerzos, y eso es el motivo que nos tiene aquí, y que yo agradezco esa inquietud, en este caso, a comisiones y a UGT, a las centrales sindicales, precisamente, pues porque están viviendo eso en sus sedes todos los días, pues como aquí vienen al ayuntamiento a decir, mira cómo estoy, y no queremos resignarnos, queremos trabajarnos nuestro futuro, y tener esa oportunidad, y hacerlo desde la planificación, desde el rigor, y desde el cientifismo, no de cualquier manera, ni a impulso, por eso es por lo que queremos programar ahora, en este caso, porque esto va a ser largo, esto es una situación, que aunque se diga por la televisión, que la macroeconomía, que la balanza de pagos, que si las exportaciones, que tú, 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 que no, que no, que lo único que pasa, es que hemos dejado de caer, y no hemos quedado así, pero vamos para abajo, y ahora hay que levantar, pero ahora se está levantando quiero decir que se ha parado esto y ya no va más abajo la situación vale pero ahora hay que levantarla y no nos valen promesas de uno y de otro porque la realidad, la economía de la calle lo que nosotros vemos en nuestras calles la tienda que se cierra, el otro negocio que va fatal el otro que está a punto de cerrar el otro que está pensando en un concurso de acreedores el otro que está pensando en un despido en un ERTE, no sé qué eso es nosotros, las dos centrales sindicales le trajimos a Juan la propuesta de que teníamos que seguir nuestra intención era seguir con la reivindicación y con la fuerza aparte de las voluntades políticas y las diversas reuniones que se están manteniendo o que se estaban manteniendo porque por desgracia desde hace unos meses estas reuniones han paralizado la intención de seguir nosotros reivindicando el futuro para Linares tanto en su plan industrial como intentar parar la sangría que está habiendo de destrucción de empleo con el último ERTE de GAY aquí para 22 familias de Linares que han sido despedidas en el día de ayer entonces nosotros le planteamos a Juan intentar hacer algo que diese que diese cobertura a toda la comarca y en el cual estuvieran involucrados pues todos los sectores aunque sea una medida reivindicativa lanzada por las dos centrales sindicales como bien ha dicho como bien ha dicho Juan tenemos que intentar o tenemos que conseguir implicar a todos los sectores a todos los sectores que hay en Linares y a todas las asociaciones todos los toda la ciudadanía por decirlo así nosotros nosotros le planteamos a Juan el 21 de octubre del año pasado hubo una manifestación aquí en Linares que se consiguió atraer a bastante gente se consiguió que fuese un éxito no sé los datos pero fueron miles de personas y Juan desde la alcaldía nos propuso algo diferente crear algo diferente y que fuese una de verdad algo reivindicativo de la ciudad y para la ciudad con lo cual nosotros lo vimos bien lo vimos conveniente nosotros esta propuesta la hemos lanzado y la estamos lanzando a los diversos colectivos de nuestros sindicatos y la lanzaremos a partir de la semana que viene con las diversas asambleas que tenemos que tenemos propuestas para su aceptación y poco más esperar que los colectivos se unan a nosotros yo creo que al casarlo o al intentar hacer un acto reivindicativo y solidario yo creo que la gente va a sumarse o debe de sumarse porque porque es la necesidad de la comarca la que está en juego y la realidad es que poco más se puede añadir a lo que ya han dicho tanto Juan como como compañero Javier bien es cierto que nosotros aprovechando las vías de interlocución que tenemos con este ayuntamiento su grado de compromiso con la búsqueda de resolución de de alguna salida a este conflicto tan tan profundísimo que supuso el cierre de Santana y y la posterior entrada de la crisis en Tromba que ha hecho que que Linares y su comarca sea golpeada por el desempleo en unos niveles que que no son conocidos en el resto de la provincia entendíamos que había que hacer alguna actuación de carácter muy especial vinimos planteando la necesidad de de movilizaciones en búsqueda con la búsqueda de la de la complicidad del ayuntamiento y en esas primeras reuniones y contactos que mantuvimos vimos la necesidad de hacerlo extensivo a la totalidad de la ciudadanía no es ya solo una cuestión de grado de cumplimiento o incumplimiento del decreto 4 barra 2012 sino que es una cuestión que va mucho más allá la destrucción de empleo en Linares no afecta solo y exclusivamente al ámbito industrial que nos compete a nosotros sino que afecta a todos los sectores por lo tanto estamos haciendo una apuesta en firme para buscar los apoyos y las sinergias que se puedan que se puedan dar con los apoyos puntuales de las diferentes federaciones de los propios sindicatos con los movimientos vecinales con todas las posibilidades de asociaciones que se unan a este acto reivindicativo bien es cierto que habríamos querido que esto fuese mucho más ágil y más rápido pero también es cierto que si queremos hacer algo que tenga una repercusión seria y sólida en los medios y que se le dé traslado mucho más allá de los límites de la provincia tiene que ser algo diferente en eso estuvimos de acuerdo en principio los tres que estamos aquí sentados y luego muchas más personas que han ido sumándose a este proyecto con esa premisa fundamental pues nos hemos puesto en marcha a trabajar hoy se puede considerar que es el pistoletazo de salida y de arranque de este proceso de movilización que se materializará en un futuro próximo aunque bien es cierto que como somos bastante ambiciosos con este acto de movilización pues no va a tener la celeridad en el desarrollo que habríamos querido sino que tendremos que esperar algunas semanas para poderlo materializar en los términos que planteamos y por lo tanto nosotros si queremos desde aquí agradecer vuestra cobertura queremos queremos que sirváis de alta voz de esta propuesta al resto de la ciudadanía de Linares y de la comarca y esperamos que al final esto se materialice en un acto reivindicativo y solidario como bien han remarcado el acento donde corresponde que es el carácter solidario mis dos compañeros y esperamos que en la mayor brevedad posible seamos capaces de montar una jornada solidaria y reivindicativa que aglutine los esfuerzos de la totalidad de la ciudadanía porque el problema del desempleo es tal en esta provincia que no solo sería un error gravísimo tratar de circunscribirlo solamente al ámbito industrial y no queremos volver a caer en ese tipo de errores no queremos que esto se convierta en vamos a hacer una manifestación más que entre dentro de la vorágine de manifestaciones que se están dando a lo largo y ancho de este otoño que tan calentico está el próximo domingo hay una manifestación convocada y entendemos que es importante en defensa de lo público tenemos que darle cobertura a ese tipo de acciones pero aquí hay que hacer cosas diferentes que tengan la repercusión que esperamos que sería muy poco ambicioso plantear que no íbamos a quedar solamente en una manifestación entendemos que se pueden hacer cosas de otro tipo estamos en pleno proceso de tormenta de ideas donde todo el mundo está pensando en voz alta y algunas cosas son bastante impactantes y podrían llevarse a cabo con las miras puestas que tenga una grandísima repercusión mediática y al final eso de lugar que quien tenga que mover fichas en ámbito superior lo haga porque se sienta obligado a través de no solo ya de que sea una reivindicación de los colectivos sociales más importantes no solo de que sea una reivindicación de los colectivos sindicales sino que sea una reivindicación una petición y una voz en grito de un pueblo al completo en ese sentido es donde estamos empezando a plasmar ideas sobre el papel y estamos buscando las fórmulas de materializarlas lo antes posible mirad los que los que me habéis escuchado en ocasiones anteriores sabéis que siempre hemos hablado de que el modelo social de Linares parecía un castillo de Naipes que venía a derrumbarse porque no tenía una base industrial sólida que generase esa riqueza de origen que hiciese consumir en los diferentes sectores lo que venimos a plantear aquí es un apuntalamiento de ese castillo de Naipes y apuntalarlo se apuntala desde la base con los que estamos implicados en los sectores industriales directamente pero también se tiene que apuntalar por el resto de los sectores y en esa situación en la que estamos y en ese camino en el que estamos empezando a comenzar en el día de hoy y allí es donde queremos llegar a que seamos capaces de apuntalarlo hace breves fechas no hará más de una semana se publicó un estudio en el que decía que un trabajador que a día de hoy tenga empleo puede verse en situación real de exclusión social en menos de dos años si lo pierde eso es una realidad que está ahí y es palpable y es tangible por lo tanto esto no es una cuestión de desempleados y de empleados no es una cuestión de todos porque lo mismo que se están aglutinando esfuerzos por parte del ayuntamiento de las dos acciones sindicales más representativas que vamos de la mano en esta historia porque nos lo creemos tenemos que ser capaces de dar traslado al resto de la ciudadanía de que es una cuestión que nos atañe a todos y que de aquí de este pozo donde como bien ha dicho Juan ya hemos parado de caer pero porque hemos tocado fondo se sale apoyándonos uno en otro sin pisarnos sin prisa sin agobio y habrá que tratar de montar en los primeros puestos de salida quien más necesita o esté pero buscando el apoyo de todas las partes y en ese sentido yo creo que que veníamos demandándolo desde hacía ya bastante tiempo que había que apuntalar el castillo de Naipa en el que se estaba convirtiendo el modelo social de esta ciudad porque había un grado de compromiso importante de la totalidad de la ciudadanía y solo hacía falta la chispa que diese lugar que empezase el movimiento yo creo que las bujías están limpias el motor está engrasado y la chispa la estamos encendiendo a día de hoy y esto va a dar resultados en una buenísima jornada de movilización una buenísima jornada de movilización que además tendrá la repercusión mediática que entendemos nosotros que es necesaria y que hará visible que hay un problema grave en Linares y en su comarca y que puede materializarse dando sus frutos no solo en que ese terreno industrial que tenemos ahí que a día de hoy está en Barbecho se reactive sino que se reactive el consumo que se reactive la gente que salga a tomarse una caña y que posibilite que el bar que a día de hoy está solamente con el dueño pueda tener un empleado más y que se reactive que la gente que está pensando si comprarse una televisión en Navidad o dejarlo para el año que viene pues que se la compre en Navidad y eso genere que se pueda generar algún puesto de trabajo más y en ese sentido estamos trabajando para poner a rodar esa bola de nieve para que se haga cada día más grande y para que pueda sacarnos del atolladero en el que se encuentra Linares y la comarca yo solo quiero hacer un razonamiento en voz alta mira yo soy optimista por naturaleza y entiendo que que ahora hay aires nuevos en la consejería y hay aires nuevos que huelen a Jaén un montón y tenemos una delegada de empleo de la Junta de Andalucía en Jaén que huele a Linares un montón y esos aires nuevos tienen que terminar por materializarse en acciones concretas que empiecen a darnos un poquito de luz al final de este túnel así lo espero quizá el retraso y el parón en el calendario de reuniones que se venían dando vengan dados muy probablemente porque todo el mundo que asume una nueva responsabilidad y además una responsabilidad del calado que han asumido estas dos personas necesite un tiempo para sentarse para medir para abrir cajones para ver lo que tiene lo que no tiene y ponerse a trabajar nosotros le estamos dando ese compás de espera le estamos dando ese margen de confianza y ahora ya esperamos que esto vuelva otra vez a normalizarse la periodicidad de las reuniones y que esas reuniones comiencen a ser que eso se denunció y que eso se denunció la nueva responsabilidad que se denunció Gracias.